Hola sean bienvenidos hoy les voy a compartir el tutorial de esta pulsera voy a utilizar mostacillas de un milímetro, cristales o rombos número 4, nylon o hilo de pescar 020 una aguja, esta aguja es número 12, aquí le coloqué el hilo por la aguja y voy a tener aquí 70 centímetros de hilo, coloco 6 mostacillas, las bajamos hasta el final del hilo y vamos a amarrar para hacer un arito el cual luego nos va a servir para colocar el broche luego vamos a tomar la aguja y a partir de donde tengo el nudo me voy a subir por 3 mostacillas y voy a colocar el cristal, en este caso yo voy a utilizar cristal anaranjado, pongo un cristal, dos mostacillas y un cristal nos bajamos por una sola mostacilla, una, luego voy a acomodar aquí me subo por la mostacilla, el cristal o murano y la siguiente mostacilla alamos, nos va a quedar así, este hilo ya no lo voy a utilizar, lo puedo cortar ahora voy a continuar como les dije con las mostacillas, colocamos 4 y nos bajamos por la mostacilla del lado izquierdo las acomodamos, luego subimos por estas 3 mostacillas, las que tenemos al lado derecho ahora continuamos nuevamente con cristal voy a utilizar el color rojo pongo un cristal, dos mostacillas, un cristal me paso solo por una mostacilla la del lado izquierdo hacia abajo luego vamos a subir por una mostacilla, el cristal y una mostacilla miren así nos queda colocamos las 4, nos bajamos por la mostacilla y subimos por las 3 que tenemos al lado derecho como pueden ver este paso se va repitiendo solo vamos cambiando los colores, depende si van a ser de varios colores también pueden utilizar un solo color de cristal ahora voy a utilizar este que es como un color gris me bajo por la mostacilla y subo por la mostacilla el cristal y la mostacilla y esto repito varias veces el mismo proceso y para finalizar le voy a colocar las 4 mostacillas vuelvo a pasar por las 3 del lado izquierdo y bajo por las 3 y el cristal porque aquí ya voy a amarrar voy a pasar de un lado al otro el hilo y paso por este orificio a lo aprieto vuelvo a pasar de un lado a otro paso por aquí abajo el hilo y corto y aquí voy a colocar la argolla con el broche esto lo hacemos con la ayuda de una pinza al otro extremo igual paso la argolla aquí tengo el broche cerramos y está lista está fácil, sencilla y muy bonita nos vemos en una próxima ocasión con la ayuda de una pinza